Manzana es una fruta pomacea comestible obtenida del manzano doméstico malus doméstica, otros manzanos especies del género malus o híbridos de aquel. Se llama pero cuando tiene forma alargada, uno aunque en muchas partes de Andalucía, se llama indistintamente pero a la manzana. Es una de las frutas más cultivadas del mundo, así en 2005 se produjeron 55 millones de toneladas. De ellas, dos quintas partes fueron de China. Otros grandes productores son Estados Unidos, Turquía, Francia, Italia e Irán. La manzana puede comerse fresca, pelada o con piel, aunque también se puede hacer con ella compota de manzana, jugo de manzana, tarta de manzana o sidra. Hay más de 7500 variedades de manzanas. Las diferentes variedades se distribuyen en climas templados y subtropicales ya que los manzanos no florecen en las zonas tropicales. Pues es una de las especies frutales que requiere acumular mayor cantidad de horas de frío o temperaturas inferiores a 7 grados durante el descanso invernal. La manzana ha sido una importante fuente alimenticia para ayudar en la alimentación en todos los climas fríos y es probablemente el árbol más modernamente cultivado. Son la especie vegetal, a excepción de los cítricos, que se puede mantener durante más tiempo, conservando buena parte de su valor nutritivo. Se dice, tradicionalmente, que su origen estaría situado en la zona de Almahata o Almaty, antigua capital de la República Soviética de Kazajistán.